Mañanitas que cantaba el rey David, como se vea de tus santos, se las cantamos a ti. Despierta, brillón, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Otra! ¡Falta! ¡Falta! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias. Les agradezco. Está de más decirles que esta celebración tiene un gran significado para mí, no solo porque es mi cumpleaños, sino porque creo que es el momento para manifestar públicamente mi agradecimiento y mi cariño hacia Alicia Guardiola. A esta linda señora, a quien quiero y siento como si fuera mi hija, y de quien he recibido un afecto especial y una cálida compañía, y muchos beneficios que me han producido una gran felicidad. y que hoy quiero compartir con todos ustedes, con los que me conocen, con los que apenas me han visto, y con los que me ven por primera vez. ¡Bravo! ¡Bravo! A todos aquellos que pasaron por el frente de mi casa y esperaban ver salir por la ventana un monstruoso vampiro para atacar a los más desprevenidos, me imagino que hoy pueden estar tranquilos. Se habrán dado cuenta que yo no soy ningún ser sobrenatural ni nada especial. Soy como ustedes, lleno de alegrías y de tristezas, y envejeciendo como los demás. Soy un hombre. Un hombre como todos. Un hombre que en un momento de su vida también fue un joven lleno de ilusiones. Y que fueron aplastadas por las mentiras y los engaños de quienes no me quisieron ir. Y pretendieron aniquilarme y destruirme, burlándose de mi confianza y de mis buenos sentimientos. Quizás lo consiguieron. Y por un tiempo, permanecí enterrado en vida. Provocando los más descabellados y absurdos comentarios sobre mi persona. Hasta que llegó la luz para rescatarme de la postración donde me habían colocado las malas acciones de mis enemigos. Muchos de ellos están aquí esta noche. Cerca de mí. Y a ellos y a todos aprovecho para decirles que Justino Briñón no está muerto, ni destruido. Que está más vivo que nunca. y con mucho más vigor para ayudar y apoyar a quienes lo merecen. Y para defenderse de cualquier ataque imprevisto. Porque esta vez no me van a tomar por sorpresa. Aquí estoy. Soy un hombre común y corriente. Un hombre como todos. dispuesto a ayudar a quien lo necesite y a devolver con creces lo mismo que le han dado. Gracias. 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 ¿Crees que estaremos haciendo bien al obedecerle al tío Sebastián? Nos va a sacar de la casa, Bubán, y nos va a llevar muy lejos. Ay, yo no sé qué decir. No me atrevo a dejar sola a la abuela. Y mucho menos ahora que nos robó, que no la abandonáramos. Seguro que ella desde un principio estaba sospechando lo que le iba a pasar. No, 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 no. Yo no puedo dejar sola a la abuela porque se puede morir. Si nos quedamos, vamos a perder al tío Sebastián y a mi mamá. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres que pase? No, yo no quiero hacerle daño a nadie. No vamos a perder a nuestros papás porque el tío Sebastián ya es como nuestro papá. Porque el señor de la fotografía no es nada para nosotros. No, no es nada, porque yo no recuerdo a mi papá. Solo es un hombre extraño que murió hace años. Eso es lo que tú has dicho. Un extraño al que le tenemos miedo. Y si nos quedamos, vamos a tener que convivir con su fantasma. Y lo vamos a tener que adorar como la abuela lo hace. Entonces, ¿nos vamos con mi mamá y con el tío Sebastián? No podemos pensarlo mucho. El tío Sebastián lo dijo. ¿Otra vez esas pisadas? ¿Quién se pudo meter a la casa, Felipe? ¿Quién se pudo meter a la casa? La veo. ¿Quién Sebastián? Menos mal que llegó. Es que ella está aquí. Está aquí. ¿Quién está aquí? Ay, pues nada más y nada menos que su mamacita suya de usted. Ay, y lo peor es que no le he podido avisar a don Justinito y a la señora Lina. Alicia, es que hay muchísimísima gente. Venga, Teo, necesito hablar urgentemente con Alicia. Mira, yo voy a ir por el corredor hasta el jardín. Invéntate cualquier pretexto y dile que la espero allí. Yo voy rapidísimo como un cohete para avisarle. Pero por favor, se lo suplico, tenga mucho cuidado. Mucho cuidadito, eh. ¡Feliz cumpleaños!